Le recordamos que estamos transmitiendo desde Mazda Acapulco, aquí en la zona Diamante, mucha información para usted, mucha información para que usted venga y conozca los vehículos, pero además de las promociones y ventajas, por eso agradezco a Oliver Rico, quien es el responsable del área de ventas, tiene un gran equipo ahí, con la experiencia ya fundador, incluso Oliver de Mazda, ¿verdad? Es correcto, es correcto, mi simado Marco, nuevamente aquí, hace cuatro años te acordará la historia de la inauguración, justamente hace cuatro años el día de hoy. Hace cuatro años, oye y en cuatro años, ¿tú cómo has visto el crecimiento de la marca en cuanto al impacto con la sociedad? Favorable, honestamente la gente es muy satisfecha, muy contenta, tenemos ya hoy en día clientes repetitivos, ya hace cuatro o tres años que empezaron a comprar con nuestra marca, ya están de nueva cuenta como clientes otra vez, estrenando auto, nuevamente. ¿A qué se deberá? Pero realmente la ventaja de la marca que te da, lo que te brinda el rendimiento combustible, beneficio lo que es en sí, la unidad, la imagen que te proyecta, deportividad, elegancia, un auto que sí te da muchas, muchas comodidades. Y por supuesto es importante ver la tecnología, los actualizados que están, pero también muchas veces hay que pensar en el servicio, refacciones y todo este proceso de mantenimiento para tener un carro siempre en excelentes condiciones, ¿no? Es correcto, tienes toda la razón, hoy en día precisamente hace cuatro años estábamos aún con la tecnología anterior, que hoy en día ya es SkyActi, estamos hoy en día ya incursiando con esta marca, ya tenemos tres líneas, que es el Mazda 6, que es este, como tú lo puedes ver aquí, el Mazda 3, un bonito Mazda 6, color negro, con interior arena, se ve elegante, precioso. Cromados, ¿no? Con sus, este, ¿cómo le puedo decir? Sí, algunas áreas cromadas, ¿verdad? Sí, las áreas cromadas obviamente y lo que es el frente, ¿no? La parrilla nueva línea ahí agresiva, ¿no? Así es. Que representa el movimiento, el codo famoso que se llama, ¿no? Y esto te quiere decir que el servicio de mantenimiento que tú cometes es muy importante. Los servicios de cuatro años para cambio estimado han subido 100 pesos nada más, eso es algo fundamentalmente bueno para la clientela que tenemos hoy en día, ¿no? Hay una promoción especial, tengo entendido, hay una venta nocturna, ¿no? Es correcto, quiero anunciarte que para este viernes 17, a partir de las 6 de la tarde, invitamos a todos nuestros clientes y amigos y clientes en general, a que vengan a acudar, porque vamos a tener bonos, bonos descuentos y promociones para todos los clientes que acudan. Este viernes, ¿a partir de qué hora? A partir de las 6 de la tarde. ¿De las 3 de la tarde? 6 de la tarde. 6 de la tarde y de ahí en adelante. Hasta que se lleven su auto. Hasta que quede vacío aquí en la agencia. Justamente a la sala de exhibición. ¿Verdad? Correcto. Vale la pena, aquellos que pues no, nunca se han subido un Mazda, no lo conocen, no lo han manejado, hacer, que se habrá pruebas de manejo y todo esto, ¿verdad? Claro que sí, tenemos nuestros autos disponibles para manejarlos, de todas las versiones y con gusto en ese momento, pues el cliente ya decidirá y tomará la mejor opción de compra, ¿no? ¿Qué se requiere para venir y hacerse de un Mazda, Oliver? Para eso únicamente necesitamos lo que es tu credencial de lector, comprobante de domicilio y tu recibo de nómina, comprobante de ingresos en este caso, ¿no? Y con eso, de inmediato, tenemos en 10 minutos tu crédito. ¿Hay oportunidad de que entre dos nóminas, del esposo al esposo? Claro, sí, sí, por supuesto, mancomunar ingresos es posible y con eso, automático, el sistema me arroja tu autorización de crédito. Y te vas con un Mazda de cualquiera de los que estamos viendo en estos momentos. Cualquiera de los que tenemos aquí. Y 2015. Y 2015 ya, y el viernes lo importante es que tenemos grandes promociones para 2014. Ah, muy bien. Eso es muy bueno que lo sepan porque vamos a rematar totalmente todos los 2014 con excelente precio. ¿Ya de plano? De plano. O sea, dices ya de una vez, ¿con todo? Con todo. Bueno, pues ahí está, yo creo que vale la pena. Oliver está al frente de un equipo de especialistas que le ofrecerán a usted, bueno, pues por supuesto, probar, ver, hacerle un traje a su medida. Lo importante es que estrene un Mazda, ¿no? Es correcto, así es, se dan la oportunidad de probarlo. ¿Cómo ves? Oliver, por favor, dirección, si hay página, por supuesto también. Y el teléfono, que es muy importante. Claro, claro, es correcto. Que nos existen aquí al 435-0710 en nuestra página, mazacapulco.com.mx. La dirección es Boulevard de las Naciones. Avenida Boulevard de las Naciones, número 979, Colonia de las Granjas, Zona Diamante. Yo creo que no hay pierde. Está sobre la Boulevard de las Naciones. Usted venga, una agencia amplia, grande, bonita, del lado derecho, es esa, ¿verdad? Es correcto. Bienvenidos a todo. Gracias. Estaremos felicitados por estos cuatro años. Sin duda, con el esfuerzo de gente como tú que iniciaste esta empresa en Acapulco, han sido los resultados que hoy por hoy siguen siendo vigentes, ¿no? Así es, por supuesto. Y gracias por la confianza también de todos los clientes hoy en día. Y ya saben que aquí es su casa. Oliver, muchas gracias. Gracias. No te vayas, acompáñame. Gracias. Oliver Rico es el gerente de ventas de Mazda Acapulco. Él y gran parte de su equipo, todo el personal que ha sido fundador de esta agencia, bueno, pues han dado frutos. Por eso, por hoy Mazda sigue teniendo gran presencia en Acapulco y en Guerrero. Una pausa y regresamos. No se vayan. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!